¡Suscríbete al canal! es todo muchachos, es todo muchachos ven aquí estamos en la camper y estamos aquí bloqueando el día de hoy porque no hay nada más que hacer esta vida ya no se puede si quedó el video ya estamos en la carretera ya estamos en la carretera ya estamos en la carretera a ver si lo alcanzamos a ver si lo alcanzamos un poco volado ¿sí? 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 la carretera la carretera la carretera a las 6 de la tarde 23 hermano 23 sí vamos para el río ojo de agua conocido de 20 de tu vientre exacto eso un clavazo y lo vamos a grabar ¿no? no están no están llenando la pipa están llenando el pozo ¿sí? ¿sí? jajaja ¡sí! ¡jajaja! 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 tremendo ustedes seguimos grabando aquí los muchachos la van a ver hay ¡ay! 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 ¡así es! ¡Así es, Pedrito! Harta gente hay por eso, eh. Como ya nos fuimos, ¿no? Así es. Ah, sí, pues. Básico. Básico. ¿Y se llegó el vestido? Está más cuidado. Ahí está. No, aquí estamos. ¿Dónde queda? Aquí estamos, digamos. Aquí hay el suelo para cuidar. Sí, no. Aquí es comunitario. Chumbaya, chumbaya. Pero así lo están arreglando bonito. Sí. Estamos, chicos, aquí estamos. La gente ya está, ya. Hay gente. Ya están prendiendo frutas. Nos vamos a traer. Mira, tienen su tiendita también. Cocos. ¿Cómo nos trajimos la GoPro? La cámara visita, nos trajo elноjo! La gorla cintia. Más ajdriver, cabrón, comles! Ahora, ya tenemos tiendas. André. Básamingo. Mira, Ángel. Pero wow, eso tan loco. Y remar... Ya es la otra parte de que venimos al Ojo de Agua de Winter, tuvimos un chaval, un tranquillo. ¿Qué bucho? ¿Está buena? Sí, estamos en la estación San Rico. Está padrísimo, nada más que ya nos vamos porque ya nos va a dar la tarde. Ya porque hay que editar el video. Hay que editar el video y nada nos podemos esperar. Siempre hace un mil cinco días. Ni modo. Ni una, ni una. Si no, ya no hay ni una. Ahí ven chavos, ahí estamos. Vamos a ver unas fotos del lugar para que vean qué tan chido está. ¡Gracias! 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 No, no está abajo. No. Ya. Bueno, se ha subido el huecho. Espérate. Ya se arranca. Ya se. Ya se. Ya se. Bueno. Ahí estamos entrando aquí a Torre Gutiérrez y no vemos nada de lo que... Nuestro. Viene a la ventana. Muy bien, ¿cómo estamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Viendo que pasa, que pasa, padre, que pasa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se había dicho el 8. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver qué pasa aquí. Aquí no pasó nada. No hubo nada. Nadie dijo nada. Los baños del móvil. Aquí no hay nada. En la mañana estaba ahí en la vigente. Nada. Vacío, vacío. Muy vacío. ¡Vamos! ¡Prende! ¡Qué piano! ¡Gracias! 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 20 20 20 20 20 21 Gracias por ver el video